Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pablo Repetow no descarta la llegada de otro refuerzo a Santos Laguna. Pablo Repetow, técnico de Santos Laguna, asistió este viernes como invitado a fútbol al día para hablar sobre su proyecto de cara al torneo Apertura 2023 y League's Cup. Habló de la percepción que tiene del plantel que se armó y de la necesidad de conectar con la afición, sobre todo en el marco de los festejos del 40 aniversario del club. Recibido por David de la Garza, Juan Gómez, Raimundo Carrillo y Mauricio Velázquez, el estratega uruguayo visitó por primera vez las instalaciones de Multimedios Laguna y sostuvo una amena charla con los conductores, a quienes despejó las dudas que le plantearon. Comentó que aprecia el fútbol mexicano y a pesar de que tiene poco tiempo en México y sentir que no tiene conocimiento profundo para emitir una opinión con fundamento, afirmó que le gusta la forma como juegan la mayoría de los equipos de la Liga MX, con planteamientos ofensivos, con goles. Como el tema de que se juega mucho el tiempo real y mencionó que en ese sentido se está por encima de las ligas de Sudamérica, lo cual no se valora, pero eso hace que el fútbol mexicano sea atractivo y dinámico. Ya entrando concretamente en el tema de Santos, Juan Gómez junto le compartió su inquietud de si en algún momento de un partido jugaría con Correa, Bruneta y Preciado, a lo cual respondió que no lo descarta, pero no lo contempla así para arrancar un partido, ya que perdería el ida y vuelta, sobre todo por las bandas y su intención es poblar bien el medio campo. ¿Cómo será el Santos de Repeto? Ante este cuestionamiento, Pablo expuso, la idea primaria es recuperar, ver hacia adelante, buscar el momento cuando para dar ese paso. Por momentos, dependiendo del rival, de lo que veamos, es lo que se hará, si se es vertical, en otros quizás será más de tenencia, de juego asociado. En cuanto a la defensa, consideró que son buenos jugadores y recordó que no solo al recibir goles es responsabilidad de la línea de cuatro, ya que cuando se defiende parte de los de arriba y ellos son los primeros en defender, luego los medios. Aquí no es más contención, Aldo y Cervantes son buenos elementos. Intentamos jugar con extremos para dar solidez. Brunetta puede jugar como extremo, pero hoy no. Tenemos jugadores que están en un pico de experiencia, hoy están a la altura de lo que queremos. Perdimos a un jugador importante, Acevedo, pero está a la hud y va a demostrar que está a la altura. El equipo hará que se mejore la defensa, afirmó. Repeto o habló de lo que se pretende hacer en el medio campo, donde ha tratado de poner un volante más de corte y ve a Juan Brunetta como el indicado para jugar más cerca al arco, en una posición que conoce a la perfección. Lo conozco de Arsenal, incluso lo pedí en otros equipos. Tiene la libertad de moverse, tendremos a un jugador más entero. Tratamos que el medio campo sea más sólido, dijo. El estratega Santista no descartó la llegada de un refuerzo más a su plantilla. Evaluamos una opción más de un jugador puntual, pero no entro en detalles por cuidar el tema. Es una posición definida, un jugador que me parece tiene características que buscamos. Por otra parte, el técnico uruguayo declaró que no se fijará una determinada cantidad de puntos a lograr y tampoco se la pide el plantel. Solo ve por lo inmediato y lo que sigue es Querétaro y recalcó que busca que Santos sea ofensivo, pero también defender bien. De este tema mencionó que es muy importante que la gente se acerque al equipo y el equipo hará gente, pues eso hace sentir una vibra positiva de un estadio. El silbido genera desconfianza, que mejor que tener la confianza. Soltura para dar un pase fino. Esto es de precisión, no es lo mismo dar un pase estando tenso. Es algo muy importante que ojalá nosotros como cuerpo técnico y jugadores podamos estar a la altura y que la gente devuelva eso. Dijo estar consciente de que es un torneo especial por el 40 aniversario por eso le pide a la gente que sea protagonista. La esperamos en el estadio, queremos revertir los momentos malos del torneo anterior. Vemos el esfuerzo, el día a día, las ganas y motivación. Ojalá que así sea. Repetou reiteró el compromiso hacia la organización Santista y su gente, así que espera que el comienzo como el resto del torneo sea a su favor.